www.achiras.net.es, el portal de Girón. Este es un espacio inclusivo que no puede permitir que un grupo especial pueda tener un mayor uso. Aspiramos lograr, aspiro en los próximos días con la liga, o aspiro también que haya un espacio oportuno para que nosotros podamos tener una cancha muy bonita, alternativa, como así está ofrecido, lastimosamente nosotros ya usamos esos recursos porque no tenemos un lugar especial donde podamos tener una cancha sintética. Yo creo que ese es elegante, excelente y con el cerramiento del caso sería una solución para todos, para todos. Confiamos, estamos en diálogos con alguna institución, estamos esperando también una futura donación a la municipalidad o importante terreno, lo cual podría ser una alternativa importante donde podamos construir una cancha sintética en la que sea para uso de todos, para todos, en la que puedan jugar 9 a 9, yo creo que esa sería una de las alternativas. Y por qué no jugar también aquí, pero estos serían partidos definitivos, exclusivos, porque el uso con pupos y en humedad, eso se destruirá en unos 4 o 5 partidos. Pero confío, tener los acuerdos, tener la comprensión suficiente para que todos usemos de la mejor manera y que en especial estos espacios puedan ser usados por todos y de esa manera, pues, beneficiarnos del cantón, beneficiarnos de la gente que pueda venir de lejos o de cerca, generar este ambiente económico, productivo, pero si nosotros lo dañamos de la noche a la mañana, siempre habrá algo que decir que no se cuida.